Después de el lanzamiento de iOS 15.0 y de que esta versión fuera catastrófica en estabilidad y demás temas, Apple lanzó la primera beta de iOS 15.1, que no es que corrige muchas cosas, pero ahí está. Si quieres conocer todos los detalles de esta versión, cuáles son los problemas de iOS 15 y por qué no debes actualizar iOS 15 si no has actualizado todavía, y muchos detalles más que ya tiene este video. Antes de empezar, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo ampliamente que te des una pasada por el canal porque hay muchos temas de Apple y que te unas hay grupo de Telegram que tenemos desde la comunidad en The New Tech donde discutimos absolutamente de todo su mundo de Apple y muchas más cosas. Primero que todo, nos encontramos de que en cuanto a iOS 15.1 no añade cosas relevantes, añade ya estabilidad y cosas por ahí y rendimiento de la batería no sé qué tanto porque por lo que estoy viendo en el iPhone SE de segunda generación se drena tremendamente, según lo que me encontré en Twitter por ahí, y nos encontraríamos que añade soporte para poner el carnet de vacunación en la aplicación de Wadget, ojo, solamente en California, y ya está disponible SharePoint, que yo creo que esto es de una de las funciones más esperadas y en unos cuantos años nadie se va a acordar de esto. Entonces, 15.0 como versión, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los fallos? La verdad, yo creo que Apple ya cagó con lanzar iOS 15.0 de esta manera porque nos encontramos de que, primero, hay fallo que tanto he dicho desde las aplicaciones, de que se cierra, se abre, se las vuelves a abrir inmediatamente, que gracias a este fallo todavía continúa y a veces a mí me da esa sensación de que se hizo más intenso. En segundo lugar, nos encontramos de que la batería en algunos dispositivos y especialmente en los primeros ciclos está durando horriblemente mal. iPhone 12 con condición de batería de 92% y en 3 horas pasé de 100% a un 5%. Explíquenme eso y no es que se haya dado un uso así que digamos wow, súper intenso jugando con el procesador I-100. No sé qué pasó, pero hubo un drenamiento ahí feo. Por otra parte, también nos encontramos de que el almacenamiento lo muestro incorrectamente. Esa sección de almacenamiento se demora a encargar. Hay bugs con ciertas aplicaciones que todavía no funcionan bien. La verdad es que iOS 15 tiene pinta de ser la iOS 13 versión 2. Algo así como eso que fue iOS 13. No trajo muchas cosas nuevas, lo único nuevo en iOS 13 era el modo oscuro y trajo un montón de problemas y errores. Igualito estoy viendo iOS 15 definitivamente. En resumen, si apoy no corrige esto, yo creo que voy a terminar bajando iOS 14.8 en algún momento. Esperemos ver una versión 15.0.1 de la próxima semana o algo por desestizo, porque 15.1 yo creo que vas a decir en octubre. Y en resumen, esto. No actualizan iOS 15 si todavía no han actualizado. Y más especialmente en dispositivos antiguos, dígase iPhone 6s, iPhone 7, 7 Plus y demás, que tienen bugs con el Wi-Fi, tienen bugs con la batería. Mejor dicho, iOS 15 está haciendo una catástrofe a mi parecer. Y en resumen, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscríberte y comentar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!